Y es un hijo de los dos en propias alas Y nos lleva a ella a su pueblo Y somos todo, todo lo que ella quiere Desecha, princesa Y mírala, mi amor, qué bella Es ella, tan tierna Poesía angélica de la pobreza Es ella, princesa Y mírala, mi amor, qué estrella Es ella, solo ella Mi vida con aroma Y mírala, mi amor